Hola a todos esta noche, esta es nuestra primera vez para reunir y he hablado con ustedes esta semana invitándoles a venir a la casa y para que puedan compartir una historia de la Biblia. Entonces yo quiero compartir esta historia con ustedes, posible han escuchado antes la historia, pero lo que quiero hacer es, quiero que ustedes aprendan la historia porque ustedes son, los tres son creyentes nuevos, han decidido que quieren seguir a Jesús, pero una cosa muy importante en la vida de un creyente en Jesús es aprender su palabra, para que puedan obedecer a su palabra y salir y compartir con otros. Y también en este tiempo aprendiendo las historias, ustedes pueden, podemos conversar y aplicar la historia en nuestras vidas también. Bien, entonces vamos a empezar. Hermano Rolando, no sé si puedes orar a Dios y pedir a Él para sabiduría, para que Él nos guíe. Señor, gracias, Padre, Dios bendito, ayúdanos, denos sabiduría y Señor, aprendes historias. Amén. Amén. Entonces, la historia que quiero compartir hoy viene de la Biblia, es una historia sobre la vida de Jesús. Entonces, la semana pasada hemos hablado sobre la tempestad, la historia cuando Jesús calma la tormenta. Y ustedes recuerden que Jesús estaba enseñando por la orilla y subió en su barco con sus doce seguidores y han cruzado el lago y mientras había una tormenta, ¿no? Y ustedes saben esta historia y han llegado a otro lado, a la orilla. Y cuando llegaron allí, bueno, había un hombre que tenía espíritus malignos viviendo adentro. Y este hombre vivía en el cementerio y andaba desnudo. Y la gente, nadie podía detenerlo. Habían puesto cadenas en sus manos y habían puesto pesos en sus pies, pero este hombre rompía todas estas cosas. Y andaba por el cementerio gritando, corriendo, día y noche. Y así mismo cortaba con piedras. Entonces, cuando este hombre vio que Jesús estaba llegando a donde él estaba, salió a recibir a Jesús. Corriendo hacia él. Y se rodeó en sus rodillas, ¿no? Adelante de él así. Y gritando, diciendo, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Por favor, no me tormentes. Porque Jesús había ordenado que salieron de este hombre estos espíritus malignos que estaban adentro. Entonces, Jesús respondió diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y los espíritus malignos le dijo, Mi nombre es Ejército, porque somos muchos, muchos los espíritus malignos viviendo adentro de este hombre. Entonces, los espíritus malignos rogaba a Jesús diciendo, Por favor, por favor, no nos mandes lejos de aquí. Por favor, y justamente había dos mil chanchos por ahí. Y los espíritus malignos pidió a Jesús diciendo, Por favor, déjanos ir en los chanchos. Entonces, Jesús les dio permiso a los espíritus malignos.